¿Qué tan eficaz son las vacunas para el VPH en la previación de la neoplasia intrepiterial, vulvar y vaginal? Bueno, esto es súper buena pregunta. Lo que pasa es que en los virus estos, estos virus de papiloma, producen un cuadro en todas las personas. Hay una primera infección y muchas personas tienen una respuesta inflamatoria que se produce en unas vesículas, así como el herpes. Y pueden haber algún tipo de alteración celular que se llaman lesiones intraneoplásticas, intrepiteriales, que son unas lesiones preneoplásticas y que muchas de ellas, la gran mayoría, son del nivel 1, son leve o moderado, dependiendo de la densidad de epitelio que se ve afectado. Mientras más superficiales, nivel 1, nivel 2 y nivel 3, ya cuando pasa todo el epitelio se ve con alteraciones de la célula en cuanto a que el núcleo se ve mucho más grande que el citoplasma y hay una hiperproducción proteica dentro de esa célula. Todas estas lesiones, la 1, la 2 y la 3, la gran mayoría de ellas regresan. Es como que tú tienes un resfrío, que tienes alteración de la célula, pero después tú lo limpias, tu sistema inmune erradica todo y vuelve al epitelio normal. Entonces, todas estas otras familias de los virus que te hablé antes, algunos que no son 16, 18, pueden producir un montón de inflamación y lesiones intrepiteriales, pero que son intrascendentes porque la gran mayoría no va a ir a cáncer. Entonces, como las vacunas estas protegen contra el 16, 18, que son los que tienen la mayor probabilidad de ir a cáncer cuando producen estas alteraciones, y no te protege contra los otros tipos, entonces las lesiones por esos, ese tipo de lesión no cancerosa, no se ve muy beneficiada. O sea, con estas vacunas, mientras se mantenga las vacunas vivalentes, todavía tú vas a ver un montón de lesión precancerosa, leve, moderada, que no va a tener mayor trascendencia. Y en ese momento, el papá Nicolau va a perder mayormente su eficacia, porque como detecta estas cosas y no distingue, y en ese momento es cuando sería muy necesario tener los test de identificación del virus. para ver si es una falla en la vacuna, y si esa lesión está producida por estos virus altamente oncogénicos, o por estos otros virus sin importancia. Porque en el fondo, en resumen, la vacuna no te va a disminuir ese otro tipo de lesiones celular, de inflamación intrascendente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!